La plebada anda piseando y oniguaque y bujana Andan en carros el año, andan siempre en caravana Disfrutando de lo bueno porque la vida se acaba Con mujeres muy hermosas se pasean por donde quiera La vida hay que disfrutarse, que acabamos, no hay te quedas Hay que seguir la parranda, mientras Dios nos la conceda Brincando, brincando dice Cuerno, calibre, cincuenta, tribuna que quiera pisar Sacando puentos ya llevo, medio filo de la bala La plebada anda altera, que no son casi ganadas Así suena el colmillo, el bello periente Que se escuche el grito de la raza de tus fanparientes Que me toquen mis corridos y que tengan más cerveza Por el que yo siempre he sido Me gusta la...